Los particulares tenemos que pagar porque la observación es que se compró seis vagonetas en vez de seis camionetas. ¿Cuál es el daño económico si lo están utilizando? Pero para evitar excusas, para evitar que inhabiliten a Manfred, entonces hemos ido cancelando poco a poco. Tenemos los certificados acá de la prefectura y el último que faltaba lo hemos cancelado hoy. Pero cuando se ha ido a mediodía a la prefectura para que nos den la certificación, nos han dicho que el sistema no estaba funcionando, no han querido entregar la certificación. Entonces hemos tenido que mandar en forma virtual con el recibo de pago al Tribunal Supremo Electoral. Seguramente ellos no han valorado esto, pero no hay problema porque vamos a enviar la documentación. Ellos tienen la obligación de corregir. Vamos a enviar un documento de revisión extraordinaria para que se haga la revisión pertinente y nos respondan porque está todo pagado. Hemos cumplido con la ley, que eso es lo más importante. Tengo aquí los recibos que están validados por el gobierno autónomo departamental de Cochabamba. Como ustedes ven, todos los recibos están acá. De todos los recibos que se han ido pagando, faltaba solamente el último que hoy día no han querido justamente validar. Pese a que la ley del coactivo fiscal, el artículo 19, te permite pagar simplemente el 50% y hacer, digamos, un plan de pagos de seis meses. Pese a eso, ni siquiera con eso nos han notificado, no nos han dicho nada, nosotros les hemos pagado. Estaban esperando cualquier falla nuestra para justamente inhabilitarlo al Manfred. Entonces, yo creo que sería un grave error el inhabilitar a un candidato que tiene un apoyo importante a la población cochabambina. Es una falta de respeto a Cochabamba. Entonces, nosotros creemos que van a valorar porque hemos cumplido con la ley, se ha pagado. Más bien, yo le pido a la familia cochabambina que no entremos al campo de la violencia, de la confrontación. Nosotros somos gente de paz, lo que estamos buscando es la unidad. No entremos al campo que ellos quieren que entreguemos. Entonces, le pido paz, serenidad a nuestra gente. Dios mediante, acuérdense, vamos a lograr la alcaldía y vamos a trabajar por Cochabamba. No es que se va a hacer porque se va a cumplir la ley, sino no viviríamos en un estado de derecho. Entonces, esta es una señal que vamos a tener en el Tribunal Supremo Electoral si hay la voluntad de cumplir la ley. Lo único que tienen que hacer es valorar lo que hemos hecho, lo que hemos dicho a mediodía. Les he comentado que es una pena que la gobernación, obviamente, no ha querido darnos la certificación. Decía que el sistema se ha caído y que no nos podían dar la certificación. Entonces, hemos enviado, como les he comentado, de forma virtual, el documento jurídico con la boleta de pago. El plan C, el plan D, es que se cumpla la ley. Estamos enviando para esta revisión extraordinaria y vamos a decidir la respuesta, seguramente cumpliendo con la ley, con la dictación. Señor Zellas Villa. No, no, de ninguna manera. ¿Alguno de sus militantes anuncian ya huelga de hambre y otras medidas de presión? Bueno, hay medidas que pueden ellos realizar, pero de ninguna manera ir a la confrontación, destrozos, nada de eso. Seguramente la gente va a estar en vigilia, como me han dicho, porque tampoco no se puede escamotear la unidad de los bolivianos. Aquí las elecciones se ganan en cancha, no se ganan en una mesa. Es decir, por favor, yo creo que el mismo Tribunal Supremo Electoral tiene que administrar democracia, que es lo importante. Entonces, aquí tiene que ganar la democracia, no la imposición o no una orden política. Entonces, vamos a esperar, como corresponde, les pido tranquilidad, serenidad a la población cochabambina que hemos cumplido con todos los pasos legales, jurídicos, procedimentales. Entonces, vamos a tener la espera hasta que se cumpla la ley. ¡Gracias!